Y no, señores, no tiene que ver con que él quisiera ser respetar sus derechos. Está haciendo esto para causar controversia, pero se va de imagen televisión. Más que por Nacho, es porque fue internado de urgencias por complicaciones en terapia intensiva. Vidente hablaba de esta predicción que él le hizo en diciembre del 2022. Hay enfermas mentales. Esta es la verdadera razón de la salida de Alex Caffey de imagen televisión. Sí, hay una razón, no tiene nada que ver con que lo censuraron. Y te lo voy a platicar aquí. Y además, no sé si esto es casualidad o coincidencia, le predijeron la enfermedad a Daniel Bisoño. Y además, hablando de enfermedad, bueno, no hombre. Patty Caffey sale a reventar, a defender a Verónica Castro porque la embrujaron con su macumba. Y les dice enfermas mentales. ¿A quién? Te lo cuento aquí en qué pasa con los famosos. Amigos y amigas de esta comunidad, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Miren, pásenle y siéntense. Déjenme, yo les ofrezco un cafecito. ¿Cómo no? Es que, oigan. Ay, perdón. Ay, qué rico. Ay, no, sí me quedó muy bueno. Oigan, no sé ustedes, pero yo soy de las que no le carbura si no tiene café. Espero ustedes así sean. O si usted necesita una chela por la mañana, está bien. Si usted necesita un agua, está bien. Lo que sea, pero pásenle, siéntense y pónganse muy cómodo porque vamos a empezar a platicar qué es lo que está pasando con los famosos. Y antes, ya saben, los invito a que dejen aquí todos sus comentarios que yo con mucho gusto los leo. Oigan, bueno. Bueno, hay una verdadera razón que esconde la salida de Alex Caffey. Él hizo un comunicado el día de ayer por la mañana en donde, pues, hablaba de su salida de Imagen Televisión. Se los voy a resumir un poquito. Decía, tras haber publicado en mi columna, sin lisonja, desaparecida por cierto, las exigencias de Ignacio Francisco López, más conocido como Nacho Lozano, en su visita a Sala del Sol, los ejecutivos de Imagen Televisión, a petición de este señor, le dijeron que bye. O sea, lo castigaron quitándole unos días de la pantalla y no le pagaron. O sea, esto era sin goce de sueldo. Tal amonestación ha terminado. Sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado se pisa y se corre a otro y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco, que para mí les agradezco siempre a fulano. ¿Ok? Esto fue el comunicado que él hizo. ¿Pero qué creen, amigos? Pues que ya están saliendo por ahí las verdades de esta salida que él tuvo y de esta decisión. Y es que vamos allá en una cosa como de que se hace y se da a respetar, que yo digo que está bien, está bien, opinen ustedes. Yo la verdad es que cuando leí esto dije, bueno, qué bueno que quiere dar a respetar su postura y así se ponen los límites porque pues no es la primera vez que pasa y en todas las empresas pasa de verdad. Pero también dije, bueno, me suena a que esto quiere causar drama, controversia, que la gente hable de él. Y teníamos toda la razón. No sé ustedes qué piensan, esa es por ahí mi teoría. Y les voy a decir por qué y es que pues ya salió pues una nueva teoría y revelación de por qué él se sale de este matutino. Y no, señores, no tiene que ver con que él quisiera hacer respetar sus derechos, sino que tiene que ver con crear la controversia porque él se va como panelista a un reality show a televisión. Eso fue lo que dijo Chamonik y tal cual así fue lo que expresó Alex Caffey. Está haciendo esto para causar controversia, pero se va de imagen televisión. Más que por Nacho es porque será panelista en el reality show de La Casa de los Famosos. Él siempre ha preferido Televisa y pues no se pudo nogar, así que lo veremos en las galas hablando y dando su humilde opinión. ¿Qué opinan ustedes, amigos, de todo esto? Yo, la verdad es que me hace mucho sentido. Lo que no me gusta es que este señor pues salga a querer hacer de esto como una causa justa y decir, no, si yo hago respetar mi lugar porque pues no es justo que a mí me digan. Cuando en realidad lo único que quiere pues es ganar ahí dinero, seguidores para que lo sigan cuando ahora se va a Televisa, ¿no? Porque incluso me parece que Mitch, Michelle Rubalcaba, Mitch TV, pues ahí le había dicho que esto era un karma porque él también le había querido meter el pie a cierto conductor de imagen televisión y se quería asociar para sacarlo y dijo, pues mira, ahí está tu karma, opinen ustedes, ¿sale, vale? Porque miren, señores, aquí usted viene a opinar. Y sobre este tema me gustaría que opinen. Bien, ¿qué piensan de las predicciones? ¿Creen o no creen? ¿Le atinaron o le atinaron? Esto es casualidad o controversia o coincidencia. Y es que Daniel Bisoño hace unas horas informó, bueno, se informó de Daniel Bisoño. Él no salió a informar nada porque incluso se encuentra pues muy mal de salud. Y es que no se presentó al programa de Betaneando porque se encuentra hospitalizado desde el sábado. Bueno, entonces, Pati Chapoy dijo que fue internado de urgencias por complicaciones. En la cuestión está el esófago y que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Incluso estaba en terapia intensiva y ya pensaban que lo iban a pasar a terapia. Bueno, ya lo iban a pasar, vaya. Lo iban a sacar de ahí y ya lo iban a pasar, me imagino, que a piso, vaya. Bueno, la cosa es que cuando presenta este cuadro hepático, porque se le reventaron varias varices del esófago, pues rápidamente Ramsés Vidente empezó a compartir un video que les voy a dejar aquí una captura, no más para que vean, que él lo, hagan de cuenta, no lo compartió, lo reposteó y se empezó a hacer viral. En donde él hablaba de esta predicción que le hizo a Daniel Bisoño en diciembre del 2022. En donde decía y le recomendaba cuidar de su salud porque él lo veía muy grave. Tal cual dijo, para Ventaneando en el 2023, Daniel Bisoño, ya párale a tus dietas. Estás adelgazando mucho y debes tener mucho cuidado, Bisoño, con la diabetes. Presión alta. ¡Sasca atrás! ¿Qué opinan ustedes? Miren, miren, yo, es que estos temas a mí sí me emocionan. Porque yo sí soy media así, brujita y así. Pero sí creo que nadie puede predecir, asegurar, amigos, el futuro. Con tanta, pues sí, precisión y seguridad. Porque miren, lo único seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, dentro de estas predicciones, pues puede que muchas veces sea coincidencia. Esto fue coincidencia, pero miren, le está funcionando a Ramsés para hacerse de publicidad. Porque hasta el momento, pues no le ha atinado a lo que le dijo a Pedrito Sola, porque le dijo Pedrito que también ahí se iba a enfermar, pero hasta ahorita está muy bien. Vamos a ver qué pasa. Y al rato, pues va a querer desbancar a todos aquellos, este, videntes. No creo, oigan. Yo creo que es coincidencia. Opinen ustedes, opinen ustedes. La que salió a opinar, fue mi comadre La Chapoy. Que obviamente en estos casos, pues uno sabe que es Pati Chapoy, ¿verdad? Y a mí me da mucha risa porque un Pati Chapoy tiene una manera de decir las cosas. O sea, yo sí siento que es de miedo. Es de miedo la Chapoy. Pero pues salió a defender a Verónica Castro y le dijo enferma mental a Yolanda Andrade. Sí creo que se pasó un poquito. Yo sí creo. Porque miren, Yolanda Andrade, pues ha estado muy malita. Ella sí de su salud. Este, ay, cuídense, amigos. Oigan, no, no, todo el mundo muy malo. Daniel Bisoño, hola, Andrade. Bueno, andaba muy enferma. Ya regresó a trabajar. Y entonces, este, pues a la Verónica Castro, pues me la volvieron a meter ahí en un chisme. Y tiene que ver con Yolanda. Y salió Pati a defenderla. ¿Qué pasó? Ahí les va. Se resulta y resalta. Que la embrujó con su macumba. Cuando Yolanda Andrade se nos pone malita, luego, luego empezaron ahí rumores y especulaciones a decir que le habían hecho un trabajo de brujería. Y que este trabajo de brujería se lo había hecho nada más y nada menos que Verónica Castro, debido a que Verónica, pues le guarda rencor. Ya sabemos que la relación no es buena. Le guarda mucho rencor después de que sacó a la luz, pues lo de la relación que tuvieron. Bueno, entonces, pues Yolanda no se quedó callada y publicó esto en sus redes sociales. Publicó una imagen donde decía que ella estaba protegida por la Virgen de Guadalupe y que desde que se enfermó, cargó con una medalla de San Benito para las malas vibras. Todo esto comenzó, obviamente, porque el hijo menor de Verónica Castro va a un evento y le preguntan así de, oye, pues sí es cierto que tu mamá está en una depresión porque pues andaba con los escándalos de lo de la relación de Yolanda Andrade. Después de todo este tema que se hizo con las niñas, ¿se acuerdan? De que les hacía ahí videollamadas y que tenía conversaciones pues ahí bien peladas con las chiquillas. Bueno, pues él dijo que es mentira, que obviamente desmiente toda esta cosa de la depresión. Son especulaciones que hace la gente y los medios, pero está bien, mi mamá anda con algunos baches de salud, algunos dolores, pero bien, está acostumbrada, toda la vida la meten en chismes y tal. Y entonces pues sale Pati Chapoy y ella dijo, ¿así, hija de la chicharra? Bueno, sale, toma la palabra y dijo así, tal cual, que no era cierto lo de la depresión de Verónica Castro y que sí, que ella andaba muy bien con su nieta y todo, que hablaban, no muy seguido, pero pues que sí platicaban, que se mensajeaban y que ella vive muy en paz en Acapulco. Pero ahí les va lo bueno, amigos. ¿Qué dijo? Hay enfermas mentales que inventan cosas, lo que llevó obviamente a suponer que hablaba de Yolanda Andrade. Iba a decir Yolanda Saldívar, pero esa no es de la cárcel. Entonces, pues, ahí hay pues obviamente mala relación y pues que me la meten en chismes. Yo creo que, miren, la señora Pati Chapoy lo único que hizo fue cagarla y meterle leña al fuego. Si el niño, este, bueno, el hijo, ya había salido a decir que está bien la mamá, que trae unos baches de salud, pero que está acostumbrada a todos los chismes, pues ya ahí le hubiera parado. Pero esta sale a echarle más leña, a tirarle a Yolanda Andrade y a hacer un comentario que a mí me parece que está súper fuera de lugar y que dice que, pues, que estas enfermas mentales, ¿no? O sea, es un tema delicado, es un tema feo porque pues obviamente un tema de salud. Oigan, a todo mundo nos afecta, pero que esta señora salga a decir esta enferma mental cuando ni es su pedo. ¿Para qué se meten pedos ajenos? Pero es que es Pati Chapoy, ¿no? O sea, ¿para qué se carga temas que no son suyos? No sé. ¿Opinan ustedes? Les voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy para que con toda la confianza usted se siente y opine sobre estos temas. Lo de Alex Caffey, lo de Dizoño, que si fue una adivinación, que si la brujería y Verónica Castro y el Macumba y así, opinen ustedes, ¿vale? Les veo en un próximo video, les dejo un beso y me voy a seguir tomando mi cafecito porque, ay, no, 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 yo todavía no despierto, amigos, ¿no? O sea, así sean las 2 de la tarde y yo todavía voy a estar, ¿qué pasó este fin de semana? Les mando un beso. Bye, bye.